El Sistema Estatal de Protección Civil informó su plan específico para estas fiestas patrias, que tiene como finalidad proporcionar mayor seguridad, así como delimitar las zonas de riesgos y evitar incidentes. Muchos niños de las escuelas, mucha población adulta, mayor también va a ver a los menores y bueno, tenemos que armar un dispositivo especial tanto para los participantes como para la población en general. Así también es otorgar 15, que es importante comentarlo, que la población sepa que van a ver dispositivos de seguridad y vigilancia, el famoso cacheo por parte de las autoridades de seguridad. Las actividades a realizar comenzarán el día 13 y finalizarán el día 16 de septiembre con el desfile cívico-militar, entre las cuales destacan los filtros de seguridad, manejo de 3-2, manejo de pirotecnia y la colocación de vallas. Donde iniciamos en la ciudad capital los eventos, para que ustedes también tengan en consideración el Parque del Oriente, se va a realizar el día 13, el día de los niños héroes, es el libramiento norte y casa de las etnias. En este caso, ahí estará un dispositivo, ya va a ser inaugurado ese recinto, ese lugar. Es importante subrayar que la ciudadanía tendrá a su disposición ambulancias colocadas en puntos estratégicos, siendo más de 13 mil elementos los que apoyarán a lo largo de todo el estado. Atendidos por 15 centros regionales de emergencia, con más de 2.908 radios de comunicación, los cuales estarán en una sola frecuencia para poder activarse en caso de presentarse alguna situación mayor. Estará el centro de monitoreo de riesgo las 24 horas, dándole seguimiento desde el día 13 hasta el día 16, todos los eventos a realizarse de fiestas patrias. Esa sería la información, la cobertura que tendríamos que dar. Cada ayuntamiento hace su propio dispositivo, el sistema estatal lo refuerza a través de los centros regionales de emergencia.